Iri Lindo, ¿quién es el rey de Rock'n'Roll? Elvis Presley ¡Correcto! ¡All right! Zahid Zahidcito Zahidcito, ¿cuál fue? Si hay premio para el equipo ganador Vamos a ver con quién comenzamos ¡Escúchame! No veo, no veo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué suerte! Bien, yo le voy a hacer la pregunta a los guerreros En este caso a Zahid Palau Y yo, Ana Amare Zahid, ¿con qué países limita el Perú por el norte? ¿Por el norte? Sí, te dije por el norte Con Ecuador y Colombia Correcto Muy bien, Iri, ¿cómo se llama el hermano menor de Peppa Pig? George Correcto Zahid, ¿qué santa peruana fue beatificada y posteriormente canonizada? Yo creo que Santa Rosa de Lima Correcto Iri, ¿qué inca oficializó el idioma quechua en el interior incalco? No sé Tres, dos, uno Achacutec Correcto Zahid, ¿en qué año se promulgó la primera constitución política del Perú? ¿1823 o 1825? Por descarte, yo diría en 1825 Sí, pero te equivocaste porque era en 1823 por descarte No, Iri, no seas malo porque yo lo estoy tratando de mirar Iri, Iri lindo, ¿quién es el rey del rock and roll? Elvis Presley Correcto All right Zahid Zahidcito Zahidcito, ¿cuál fue el primer milagro registrado por Jesús? Registrado de Jesús, perdón De Jesús ¿Registrado? Sí El primer milagro de Jesús Tres Yo creo que una sanación No, el agua convertida en vino Ay A ver, Iri, ¿cómo se llama el proceso donde la oruga se convierte en mariposa? Metamorfosis Correcto Zahid Palau Según la mitología griega, ¿cuál era el nombre del ser que tenía un solo ojo? Marito y Ribarren, no, Cíclope Correcto Correcto Malísimo, tu chiste Mario, Mario ¿Qué elemento de la tabla periódica se representa con la letra B? Con la letra B, podría ser el boro Es correcto Muchas gracias Un toro para los acompañantes Todas las fáciles le preguntan, todas las fáciles 1-0 Chiquen Muy bien, aquí estamos con la moneda Se va a enfrentar Patricio y Hugo, los capitanes Lanzo la monedita Ahora sí, pasamos con Hugo Hugo, Hugo, ¿cuántos lados tiene un heptadecágono? Heptadecágono, 17 Correcto Muy bien Patricio Parodi ¿En qué país encontramos la pirámide de Giza? En la pirámide de Giza, en el precioso y lindo Egipto ubicado en... Correcto Hugo, Hugo, ¿cuál es el nombre artístico del ex luchador Wayne Johnson? La Roca de Rock Correcto Patricio Parodi ¿En qué país nació la cantante Becky G? Becky G es puertorriqueña No, estadounidense Al costado, nomás al costado A ver, contéstame Huguito ¿Cómo se llama la película ganadora del Oscar 2024 en la categoría Mejor Película? Eh, eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, sí, sí Dios Ay, Dios, no puede ser, no puede ser Oscar Wilde Oscar Wilde A ver, Huguito, ¿cuántos bronquios tiene un ser humano? ¿Cuántos bronquios? Dos Correcto Patricio Ya me choquea Si viajo a Veracruz y Monterrey, ¿qué país me encuentro? México, güey Caral, güey Huguito Escúchame, escúchame, ¿ah? Muy, muy difícil eso ¿Cómo se dice perro, gato y caballo en inglés? Dog, cat and horse Oh my God, ¿really? Patricio No puede ser, vamos a perder contra Hugo ¿Quién es el autor de la obra El pez en el agua? Poseidón No ¿No? Mario Vargas Llosa ¿Cómo sabes que no fue Poseidón? Porque Mario Vargas Llosa habló con él y dijo, esto me firma Escúchame Pero Poseidón pudo haber escrito antes Huguito Huguito, completa el refrán, completa el refrán Cuando el río suena Es porque piedras trae Correcto Junto para la competencia ¡Vamos! Se enfrenta Rosángela y Karen Agradecemos a Oneski, centro de estudio de belleza Oneski, formando profesionales de la belleza Gracias, Oneski Te muero, ¿qué se va a enfrentar Mr. G? Escucha Tenemos al influencer más solicitado de todos Hugo, de aquí se va a ver la fórmula 1 a Miami Mi invitado Mira, el influencer más solicitado de todos ¿Quién? Hugo García ¿Dónde está? Aquí en esto de guerra ¿Capitán de quién? El equipo de combate De acá Escucha Termina el programa Se va corriendo, 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 corriendo al aeropuerto Y de ahí se va a Miami para las carreras, ¿no, Hugo? Te vas a las carreras Estás feliz Estás feliz Pero nunca viene a este programa, mi amor, ¿ya? Y de vuelta Y me traes al huguito, lindo, te queremos un montón Ya, muy bien Ya, me encanta Vamos, comenzamos con Rosángela Rosángela Roche Pinosa Dime ¿Cómo se llama el proceso de crear una copia genéticamente idética de un ser vivo? Eh, clonación Correcto Correcto Muy bien Karencita, ¿cuál es la moneda de Inglaterra? ¿La lluvia esterlina? Sí Rosca ¿Cuál es el ave voladora más grande de Sudamérica? El cóndor andino Correcto ¡Espendacular! Karen, ¿cuál es el río que se forma por la confluencia del río Marañón y el río Ucayali? El río Rimac Amazonas Rosángela ¿En qué río fue bautizado Jesús? Ay Tres En el río de... Eh... Uno Jerusalén Jordán Jordán Yo tampoco sabía A ver, Karencita ¿Cuál es el apellido del ratón que se lleva los dientes? Tres Eh... Dos ¡Ay, no sé! Pérez ¡Ay, Pérez! Ratón Pérez Rosángela ¿De qué país es el futbolista Vinicius Junior? Tres Dos ¡Brasil! Correcto Karen ¿En qué país se encuentra la ciudad de Dubái? Emiratos de Estados Unidos Correcto Rosángela ¿Cuántos días tiene el mes de agosto? Mijica Tres Treinta y uno Correcto ¡Muy bien! Karen, ¿cuántos son los integrantes de los Backstreet Boys? Ay, creo que eran cinco ¡Sí! ¡Sí! Rosángela Ya para rematar, por favor ¿Cuál es el satélite natural de la Tierra? Ay, por supuesto ¿En inglés te lo digo? Por favor Moon ¡Oh, my God! ¡Punto para la guerrera! ¡El juego ha terminado! ¡Lo han ganado por dos a uno los combatientes! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Oh!, 150 puntos Se mueve el marcador 2500 para los guerreros 2400 para los combatientes Vamos con información comercial Gracias por ver el video